Infinity Studio nos presenta su nuevo busto de Superman a tamaño real basado en el papel de Henry Cavill como Superman en la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Este busto 1-1 tiene un tamaño deslumbrante y detalles asombrosos. Cada parte está hecha de acuerdo a la película original con pintura de alta calidad, trasplantando más de mil pelos de alambre de alta temperatura y la réplica real de la piel con silicona médica platino. El soporte de esta estatua está hecho de polistón y está iluminada con LED, al igual que los ojos de Superman. Yo no sé para vosotros, pero para mí es una obra de arte. ¿Qué opináis? Decídmelo en los comentarios.